Porque son 12.25 de la tarde de 1.2 de mayo, jueves 2 de mayo del 2024, 12.25 de la tarde, vamos a grabar hoy tempranito, hoy les quiero enseñar chicas, este, cómo vamos a pintar unas bolsas sencillitas que son fáciles de vender, bueno ahorita ya viene el 10 de mayo, pero estas bolsas las pueden ir haciendo para regalos de cumpleaños, para navidad, para el día del maestro, esta bolsa que tengo acá abajo es una de las bolsas que vende Betty en mujeres creativas, pueden entrar al grupo de facebook mujeres creativas, nuestro logotipo o nuestra foto de perfil es un ave embordado tenango, con Betty pueden encontrar estas bolsas de manta, es manta premium, manta cruda, la pueden encontrar con dibujo tenango, dibujadas por artesanos directamente de tenango de Doria o se las puede vender en así sin dibujo, tanto en manta como en bolsa blanca que se llama cabeza de indio, sale, este, este dibujo que yo voy a plasmar en esta bolsa, es un dibujo que yo bajé de internet, se bajan de internet, se van a imprimir y ya lo puedes pintar en tu bolsa, son dibujos bien rápidos, son cosas con las que nosotros podemos generar dinero, que se pueden vender no tan caras para que se vendan rápido, eso sí, claro, sin dejar de valorar nuestro trabajo y nuestro tiempo chicas, yo aquí le dibujé el moñito para que, pues en, en, a la hora de grabar, no se me, no dibujara yo chueco, quiero este dibujar parejito, entonces por eso marqué como el moñito para saber que mi diseño está parejito, porque en cámara, pues como que cuesta algo de trabajo, que vamos a ocupar para esta bolsa chicas, espero que se vea bien, hola Eva Guerrero, Conchita, Hernández, buenas tardes Armida, hola Maritza, hola, es que en la tarde no, este, no voy a grabar porque Betty va a vender, entonces no queremos duplicarnos, por eso hoy grabé temprano Maritza, hola Tony, cómo estás, Rocío, buenas tardes, hola Lucy, buenas tardes igualmente Lucy, te saludo con mucho cariño, gracias por estar conectada, hola Lourdes Ruiz, hola Vicky, tanto tiempo sin leerte Vicky, cómo estás, hola Blanquester, cómo estás, bueno, vamos a ocupar pintura negra del acrilex, es el número 520 y voy a ocupar un rojo tomate, que es el número 583, son los únicos dos colores que voy a ocupar para esta bolsa, sale, aquí veo un diseñito que no sé qué es, no, es parte de la, de mi bolsa, ya se me movió, esperenme, aquí, ustedes si quieren pueden pasar a lápiz, el diseño, yo no lo quiero pasar, yo nada más voy a pegar ahí mi hoja, bueno, voy a poner aquí mi hoja y sobre mi hoja voy a trabajar, si ustedes lo quieren hacer, este, marcar primero con lápiz y luego trabajar, acuérdense de poner algo dentro de la bolsa, un plástico, un papel, lija, para que no se pase el color al otro lado de la bolsa, sale del mío, ya sé que no se va a pasar, pues porque tengo aquí el papel que imprimí, este, Fanny Samper borró su comentario, Anita, entonces le puedo encargar, si, tanto bolsas en blanco, de la manta, de la tela blanca, de las servilletas, como la tela de las servilletas de fantasía, pero en blanco, o también le pueden encargar de manta cruda, este, sin diseño, que quieren la pura bolsa de manta, ella se las va a mandar en manta cruda, sin lavar, antes de pintar, chicas, de bordar, no, pero de pintar, hay que lavar, este, la prenda donde vamos a pintar, porque vienen generalmente almidonadas y hay que quitar ese almidón, ya sean playeras, bolsas, caminos de mesa, servilletas, antes de pintar, hay que lavar, sale, yo ya lavé mi bolsa, ya Betty me la dio, este, para esta transmisión, pero ella se las puede mandar, y si las van a ocupar para pintar, acuérdense que sea, que hay que lavarla antes de pintar, sale, como estas son puras líneas delgaditas, primero voy a pintar esta parte, me voy a ir de arriba hacia abajo para no mancharme, espero que se vea, chicas, se ve bien el dibujo, verdad, bueno, casi no se ve, pero si se alcanza a ver algo, entonces yo voy a ocupar un pincel delgadito, ah, donde están mis pinceles, este, este es del número cero, no dice que marca es, pues yo veo los pinceles, me gustan y los compro, la mayoría que compro son Rodin, eh, si, Rodin, lengua de gato, la mayoría de los que yo compro, tengo Rodart, tengo Rodin y estos que son sin marca, porque pues así me gustan, mire, tengo doble cero y tengo el cero, voy a ocupar ahorita el cero, sale, y vamos a pintar aquí, primero lo negro de esta parte, luego el sombrero y así vamos a ir bajando, chicas, para que fije más la pintura. Bienvenida, Fanny Samper, esta pintura va a ser súper, súper, este, fácil, súper sencilla, porque no vamos a dar ningún matiz, no vamos a dar sombra, no vamos a dar luz, son bolsitas que se pueden hacer súper rápidas, ya sea les digo que le compren a Betty las bolsas, o que ustedes vayan a alguna tienda de telas, y este, se hagan sus bolsas, el chiste es que de esta técnica, chicas, este, pueden vender bolsas, o sea, las pueden hacer en muy poco tiempo, y venderlas rápido, sale, vamos a poner mi línea así, si se ve, no tapa mi mano, chicas, si tapa mi mano, díganme, y muevo mi, mi cámara, espero que si se vea. Así son como líneas, me tiembla la mano, de nervios, porque ustedes me están viendo, ya sea que las borden, o que las pinten, pero son diseños así como puras siluetas, para no tener, les digo que hacer sombras, hacer luces, y hacerlas muy rápido, en un día pueden pintar dos o tres bolsas, para, pues para tener material para vender, chicas, o si se las hacen por encargo, rapidito, las sacan. Ahora vamos a pintar el moño rojo, nada más le vamos a poner rojo, no le vamos a dar sombras, ni luces al moño, solamente lo vamos a pintar así, ¿vale? Vamos a ocupar el rojo tomate, y para este sí voy a ocupar un pincel más grandecito, que es este, el rodín número cero, ¿va? aquí con mucho cuidado, con lo negro, no, no vayamos a batir, si se puede, si lo hacemos con cuidadito, si se ve, chicas, suficiente tela, suficiente, suficiente, que quede bien, ahorita le pasamos aquí, para que lo negro quede bien. A la hora de quitar, este, o de ver a trasluz, no se debe de ver la tela, debe de, de quedar bien llenita de pintura, chicas. La bolsa que hicimos con inicial, ya casi la acabo, lo que pasa es que en la flor, para la flor azul, no me alcanzó el hilo, tuve que comprar otro hilo, pero no había del tono, me tuve que esperar una semana, para que aquí donde venden el hilo DMC, surtieran justamente ese tono. Pero ya le estoy avanzando, ya, este, la próxima semana la terminamos, porque nos falta el delineado de la letra. No va a ser rellenita la letra, va a ser puro delineado. Me estorba aquí el teléfono, pero bueno, espero que sí se vea, creo que mi mano les está tapando demasiado. Estoy tratando de que mi mano no les tape, chicas. Pero bueno, la idea la van a tener. Aquí no puedo voltear a leer comentarios, porque no puedo dejar que la pintura se me seque, que tengo que trabajar, porque si no después, este, se me seca y le quiero pintar otra vez y se ve como parche. Yo voy a ir a un bazar, 10, 11 y 12 de mayo. Entonces, por eso estoy preparando así como cositas para regalar a mamá. A lo mejor para el 10 de mayo ya es, pues dicen, ya es el día, ya todos compraron, pero pues hay mucha gente que deja las cosas al último momento. Entonces, esperemos que en ese bazar nos vaya bien. Y sí quiero pintar varias bolsitas para poder llevarme a ese bazar y vender. Esto entra dentro de mi negocio de detallitos, así se llama mi otro negocio de detallitos. Yo digo que no nos vamos a tardar más de media hora en pintar esto, este diseño. Ah, se cayó mi pincel. Para las, los, estos, voy a ocupar un pincel más pequeñito, porque quiero que queden bien definidos. Voy a volver a ocupar el número 0 del, del que no tiene marca. Para rellenar, ahorita yo regreso al otro pincel, pero quiero que las puntitas queden bien, bien, este, definidas. Por eso no me gusta grabar videos de pintura, porque no puedo acomodar mi cámara y no se ve. Ahorita a los de bordado ya le agarré el modo a mi teléfono, como lo tengo que poner, para que se vea bien, pero en pintura aún no. Entonces, por eso ya tiene un ratote que no les grabo de pintura, porque no me gusta que no se ve. Me voy a tener que engrosar acá, un poco, porque sin querer le di con el pincel, pero no importa. Ya lo engordamos el, el listón. Entonces, sí, chicas, a Betty les pueden, le pueden pedir, de hecho le pueden pedir la manta por metro y ustedes hacer sus propias bolsas, pero es manta premium, no es de las que venden, no quiero decir el nombre de la tienda, pero de la tienda donde todas las empleadas son bien amables, ya saben cuál. No es de ese tipo de manta, esta es manta premium, que es con la manta que trabajan los artesanos de Tenango de Doria. Betty les puede, este, vender la manta por metro, para que ustedes hagan sus propias bolsas, al tamaño que quieran, a lo mejor si le quieren poner forro, porque estas bolsas son sencillitas, no tienen forro, son muy, muy sencillas, pero lo que buscamos, pues es que sea, este, económico de vender. Son buenas, o sea, no son corrientitas, les digo que es manta premium, este, pero pues sin forro, muy sencillitas. Entonces, listo, vamos a hacerle aquí nada más en el, para delinear la atadura del moño, una línea negra nada más, ¿sale? Con un aro pequeño traen soporte para celular, tengo un aro pequeño y tiene soporte, pero, este, si les tapo mucho, no se está viendo lo que estoy haciendo, chicas. Vamos a hacer aquí nada más el circulito de, del, del listón, del moñito que tenemos aquí. Se lo podremos hacer con vino y hacer, este, y hacer, este, sombras y eso, pero el chiste es que, no, se ocupe el material, el menos material que podamos, ¿sale? Si les tapo demasiado, no se ve nada de lo que estoy haciendo. Ya vi aquí en la computadora. Procuren que para hacer esto, su, su pintura esté, muy, muy suavecita, muy líquida, que no esté pastosa. Si su, pintura ya está algo seca, cómprense un diluyente de pintura, también es acrílex. Y con eso pueden darle frescura, otra vez a su pintura. Para esto necesitamos que esté, muy sueltecita, muy líquida. Entonces, yo si le puse tantito a mi pintura, diluyente. No van a hacer líneas exactas, línea fina. No. 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 Nada más que se vea una línea negra. No importa que no esté súper definida, porque es, pues, un dibujo, es un tipo boceto. Es que el aro tendría que estar sobre mí, pero no da tanto para ponerlo sobre mí. Vamos a pintar ahora los labios. ver. No. 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 Gracias por ver el video. Bien, 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 llenitos de pintura. Así. Ay, no se ve nada. Más al lado izquierdo. A ver, espérenme. A ver si así se ve un poquito mejor. Ay, híjole, esto ya me batió. Bueno, ahora voy a ocupar un pincel bien delgaditito para hacer este... Ay, aquí ya me mancho. Para delinear los labios. Bien. 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 Bueno, y la mezcla ya terminamos. Bueno, abajo hay un botoncito. Pero vamos a seguirle con el negro. Sale. A ver, déjenme ver porque no le alcanzó a ver acá cómo tiene cuál. los deditos ya le alcance a ver el dedito no te caigas tú me vas a volver a manchar no 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 y aquí tiene una ruguita esto que no me está dejando y ahí si hay chics y y y he y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Vale, yo estas, este, yo creo que las voy a poner en 150 pesos, 180 pesos en el bazar, les repito, no sé en cuánto las da Betty, pero no creo que sean tan caras, ¿sale? Que Dios me las bendiga, chicas, muchas gracias por estar conmigo en este video y veré si al rato, ya muy tarde, puedo grabar video del bordado, de lo que nos toca hoy y si no, nos vemos mañana, chicas. Que Dios me las bendiga. Gracias.